Hola amigos, bienvenido a un video más Pues ahorita vamos Vamos con destino A la llamada Cruz De la Palizada Y aquí vamos caminando Buscando derechas Cabal Pero tienen algo Trabajada, va de chapodada Sí Voy Y esta finca, ¿quiénes pertenecen ahora aún? ¿No? ¿Todavía? Sí, vamos Es que hoy aquí viene a trabajar, pero cuando estaba Chente, encargado Pero en finca es bonita Bueno, nos costó un poquito Llegar aquí, va, porque nos tiramos aquí, va Si nos hubieran venido por este lado Es plan, va Ahorita ya empezando Ah, si nos hubieran tirado por la vez pasada Ah, no, 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 no No, 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 no No, no, no Sí Sí, es cierto Es que aquí era un guatalito Aquí era un guatalito Luego Y como pueden ver Vamos para esa cruz Ya casi Ya casi llega Ya poquitos Pero sí nos ha costado llegar Está muy monta Es una monta Es montañita Es montañita Como pueden ver Es montañita Es montañita Donde está esa cruz Se llama la cruz de la palizada Es montañita Es montañita Es montañita Es montañita Por ahí van los firulay Por ahí van los firulay Por ahí van los firulay Sí Sí Hijo, le llegamos Qué vergüenza Qué vergüenza Va amigos Como pueden ver Hemos llegado A la cruz de la palizada Ahí está Qué bonito Nítido Tenía Sí A la mitad Va a llegar No 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 Tienes que acordarte Ah no Pues sí Tienes que acordarte Con los firulay En el viril Va amigos Miren qué bonito Misión cumplida Hemos llegado A la famosa Cruz de la palizada No hombre Qué bonito Es una belleza Ir Después que traía Un Le voy a echar la boca Sí Está bien Súper original Allá Se mira La laguna La Laguna ¿Cómo se llama? El espino Ajá Y aquel cerro ¿Cuál es? ¿Qué es que está allá? El de Guatemala ¿Qué es que está allá? Guatemala Sí Mira de Guatemala La misaide aquí La misaide aquí La misaide aquí La misaide aquí La misaide de Guatemala Sí ¿Qué le parece Piro La caminata? Ahí está Ah Va que está bien Vergón Va Bota el extremo Sí Se saca la grasa Pues sí Como pueden ver Miren el famoso Pirulino Este es el que baila Es el que baila Y lo quieren conocer Y lo quieren contratar Pues Les vamos a tirar El número de teléfono El 0 0 0 Sin corriente Ahí está Sí Sí Está bonita La Bien bonita Y mira Bien Bien Despejadito No está Muy oscuro No está Papiro Bueno Papiro Sí. Esa es la laguna de las ninfas, la laguna verde, es aquella creo. pero aquí se mira el cerillito. Si, pero esta de allí para abajo, desde aquel cerro para abajo. Si, donde esta bien vergon. Si. Si Chivo, que mira bien vergon. Va a ir a la cima de la cruz. En el otro, en el otro. Esa es la que muera. así así como sí ¿cuál es para allá? guay guarda todo el cuerpo ¿le va a un kuzuko ayer hombre? sí ¿ya? sí está bonito hallaron algún animalito ¿quiere que llegue a acercarme allá arriba? sí, en el otro le voy a tomar uno sí hombre si es bonito el panorama de aquí o y Aguachapá no está muy lejos ¿cuánto? 11 kilómetros ah, por toda la pavimentada sí bueno amigos, como pueden ver quise ver quiero compartir este video con ustedes para que se den una miradita que miren que bonito se mira Aguachapán el departamento de Aguachapán y estamos en la en la cruz de la palizada miren que bonito miren que bonito creo que hallaron algo los firulayas allí o perdidos bueno por aquí lo pueden ver con este video espero les guste que disfruten la belleza de nuestro El Salvador y la parte donde pueden venir a como es llamada esta cruz pues queda en ataco de ataco pueden ir para esta zona para venir aquí a esta parte aquí no está muy extraviado así que aquí lo dejo con el video espero les guste suscríbanse al canal regálenme un like suscríbanse al canal a Basile El Salvador nos vemos en el próximo video adiós Gracias.